Hoy se recibió el cheque, ¿cuándo comienzan las obras? ¿Hay una fecha ya tentativa, aproximada? Sí, 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 el lunes ya se comienza con la parte de cloacas y después ya tenemos también los albañiles para, ni bien se termina la parte de cloacas, se empieza con la parte de cocina. Bien, ¿y tienen previsto cuándo estarían terminando todas las obras aproximadamente también? No, la verdad que no, todavía no tenemos nada, tiempo establecido porque a veces es inclemencia del tiempo, todo lo que se trabaja afuera principalmente, así que, pero ya digo, esto es a trabajar a full para concretar todas esas obras. Claro, bueno, sabemos que la ayuda económica es importante, pero también tuvieron la posibilidad de dialogar con el gobernador, con el vicegobernador y que estos se puedan interiorizar, ¿no?, un poco en la actividad del coro, en la vida de la institución, que eso también es importante, ¿no?, que no solamente sea un cheque y que se diga, bueno, ahora sigan las obras pero que no se esté interiorizado, ¿no?, de lo que hacen, ¿no?, que también es importante, digo. Bueno, sí, muy importante una conversación, una charla muy amena con el gobernador, el vicegobernador, el ministro de la producción y el senador por el departamento, Rubén Pirola, realmente muy contento de poder intercambiar ideas, ver el futuro de la institución, actuaciones por la parte de cultura, así que, no, no, realmente un día muy importante. Alguna información extraoficial nos ha dicho que hasta han tenido una invitación y todo por parte del vicegobernador para que se presente el coro en Santa Fe, ¿no? Sí, sí, realmente también charlando con el señor Gen, el vicegobernador, nos dijo que cuando el coro tenga más o menos preparadas algunas canciones, nos comuniquemos para presentarnos en la Cámara de Senadores, así que, no, 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 un día completito. Completo, ahora sí, a trabajar de todos los aspectos. Sí, 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 esto, como decirte, levanta el ánimo para todo esto, es una inyección de fuerza para todos los integrantes de la institución, así que, bien, muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes para estar presentes en todos los acontecimientos nuestros.